Oficiales de Seguridad Pública de Ciudad Fernández cumplieron con la capacitación que llevaron a cabo en la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana de la Zona Huasteca, por lo que fueron certificados y reconocidos por la titular del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ana Elisa Loredo Torres, y el Secretario de Seguridad, Guzmar Ángel González Castillo. Este proceso de capacitación que se extendió a lo largo de tres meses marca un hito significativo en el fortalecimiento de la Dirección de Seguridad Pública de Ciudad Fernández. La iniciativa de formar y capacitar a los elementos fernandenses responde al compromiso del Gobierno Municipal de Ciudad Fernández, dijo el doctor Marco Antonio González Jaso, que prioriza el fortalecer y profesionalizar su cuerpo de seguridad, además de cumplir con los estándares y normativas establecidos por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, reafirmando así el compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad. La culminación de este proceso formativo es un paso sólido en el camino de seguridad pública y tránsito de Ciudad Fernández hacia la consolidación como una corporación sólida, humana y altamente profesional. El alcalde Marco Antonio González Jaso agradeció al Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo, así como a todos los involucrados por su dedicación y esfuerzo en este importante proyecto, que contribuirá en gran medida a la seguridad y protección de los ciudadanos fernandenses y del Estado potosino. Junto con otros alcaldes de la región, el presidente de Ciudad Fernández asistió a la Academia Estatal de Policía en Ciudad Valles para ser testigo de la graduación de los elementos policiales que tuvieron toda la oportunidad de realizar sus estudios mientras el Gobierno sufragó su sueldo íntegro para que sus familias no quedaran desprotegidas. El evento realizado esta semana dejó de manifiesto la importancia de la profesionalización y el amor al servicio que demuestran los uniformados.